Mañana sábado a la una de la tarde, hora de Costa Rica, sábado dieciséis de septiembre, vamos a hacer un estudio acerca de los principios fundamentales de la secta Micto 3.0. Vamos a hablar sobre, digamos, lo negativo que es esta secta en Internet, cómo muchos se han dejado engañar como tontos útiles acerca de un grupo de hombres que está siendo religiosos, fanáticos religiosos. Son fanáticos religiosos de cuidado que, como toda secta, atacan a la persona que se sale de ellos. Yo estuve en esa secta un buen tiempo, hice vídeos y todo, y como me salí, ahora pues me atacan y difaman muchas cosas pensando que uno se va a retirar. Están locos esta gente, están locos, están, tienen problemas serios. Vamos a defender como hombres, defender la situación. Mañana a la una de la tarde, hora de Costa Rica, en este canal Master CR, hablaremos de los principios fundamentales de la secta Micto 3.0.